Resultó que allí con la comisión de cultura, con los retidores, hacen un proyecto, hacen la programación, pero nosotros obviamente vamos a tomar la iniciativa y a sumarnos con todos para que esto sea un proyecto de todos. Retidores, ciudadanía, tienen obviamente los nombres de los participantes en la hoja que les estamos entregando, y lo que vamos a hacer. Bueno, esto cumplió en la comisión de cultura, como les comento, con la idea de llevar dos camiones, dos bibliotecas móviles, dos camioncitos, a las comunidades que ustedes ya las tienen en el documento, que ahorita les vamos a citar, para hacer actividades de vacaciones donde los niños de las comunidades, sobre todo que no tienen bibliotecas, pues que tengan actividades de vacaciones. Entonces, bueno, les estamos sumando ahorita esfuerzos y les vamos a comentar cómo el Instituto de Arte y Cultura está apoyando esa idea y además pues está también tomando acción efectiva para que esto crezca y se instituya de nuestra parte cada año. Voy a ganar el arte, Rafa, por favor.